Como todo persona migrante que entra a México, siempre tiene miedo de que encontrarse con algún policía, con algún agente de inmigración, que los puedan detener y deportar a su país. Ese es el sentir generalizado de miles de migrantes. Y también es el caso del albergue Jesús el Buen Pastor en el municipio de Tapachula, México, donde hay más de 500 personas. Necesitamos demasiada ayuda. Un albergue como este, que es privado, que no cuenta con ayuda de ninguna institución gubernamental y ninguna institución que apoye a los migrantes como lo tiene en otro albergue. Es muy difícil sostenerlo. Este refugio recibe desde 2018 a migrantes de las caravanas. Estas movilizaciones de centroamericanos que han estado en la mira del gobierno de los Estados Unidos y que a su vez ha obligado a la administración de Andrés Manuel López Obrador a endurecer sus controles migratorios. Bueno, pues necesitamos apoyo para continuar el camino hacia adelante. Lo que nosotros pedimos es que a ver si podemos tener un lugar de poder ir más tranquilo, que no vayamos así como vamos ahora mismo, porque mucho arriesgo, la verdad mucho arriesgo. Los migrantes piden la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y de otros grupos de la sociedad civil para que presten atención a la situación. Pues yo voy con la mira a entrar a Estados Unidos para ver cómo mantengo mi familia, porque yo soy muy pobre, no tengo de qué vivir.